En este vídeo probamos algunos de los mejores accesorios que puedes comprar para Nintendo Switch y PlayStation 5 en plataformas como AliExpress. Y sí, vamos a hablar también de esos juegos de Nintendo Switch que recientemente se han vuelto tan populares. Lo mejor de todo es que desde ahora y hasta el 31 de mayo van a tener la oportunidad de disfrutar de hasta un 80% de descuento y envíos gratuitos en varios artículos, además de códigos de descuento que van a poder utilizar para hacer que su oferta sea mucho más grande. El primer artículo que quise probar es este de aquí, un cargador compatible con el DualSense de la PlayStation 5. Y no cualquiera, de hecho uno de los más populares, el de la marca Adobe. La alternativa más económica al cargador oficial de Sony con el que puedes recargar hasta dos mandos en simultáneo por medio de su puerto USB tipo C. En la caja viene la base y un cable USB-C a tipo A para alimentarlo. Un boxing bastante simple pero bastante comprensible también por el precio que tiene. La base cuenta con una especie de pantalla frontal para mostrar el estado de carga de los mandos conectados que se ven de color rojo si falta carga y de color verde si están al 100%. Pero llevándolo a la práctica, ¿cómo funciona? Pues el sistema es cuanto menos curioso, ya que conectas directamente el USB-C del mando por medio de un pequeño dongle que se queda fijo en el mando. La primera vez de hecho pensé que lo había dañado, pensé que directamente había arrancado el USB tipo C y estaba pegado al mando, pero no, es simplemente un dongle. Por suerte es algo que si no te gusta demasiado como queda estéticamente, puedes simplemente quitar cuando quieras para usar el mando normalmente. Ahora, este es uno de esos accesorios que definitivamente puedo recomendar para PlayStation 5 y de hecho para cualquier otra consola. Sea que compres uno genérico como este o simplemente el oficial, créeme que hará que la batería de tu mando DualSense se sienta básicamente como si fuese infinita. Claro, a no ser que seas de esos que juegan más de 12 horas al día a la Play. Ahora todo un clásico de AliExpress. Protectores de pantalla para consolas portátiles como Nintendo Switch. En este caso pedí uno para mi Nintendo Switch OLED y sin duda alguna es uno de los mejores accesorios que puedes comprar para tu portátil. Sobre todo la Switch, que está en constante contacto con el dock. En mi caso desde que la compré siempre he usado una lámina de hidrogel para proteger la pantalla y la verdad cumple su función pero solo protege rayonazos y no golpes ligeros como las láminas de vidrio templado. Su costo es considerablemente bajo si lo compras por aquí y son productos que si investigas bien y tienes el suficiente cuidado puedes instalarlo fácilmente en tu consola. En cuanto a la calidad, bueno, es básicamente una lámina de vidrio sin más, cumple su función y es bastante recomendable. Esta no va a ser ni la primera, ni la última vez en la que me van a escuchar diciendo que los mandos de la Nintendo Switch no son los mandos más ergonómicos del mercado. Por lo que sin duda una de las mejores soluciones para mejorar esto sin tener que cambiar los Joy-Cons es básicamente un grip. El elegido en este caso fue de nuevo uno de la marca Adobe que funciona para Nintendo Switch OLED y también Nintendo Switch clásica. Te sirve como base o stand para jugar en modo sobremesa sin Joy-Cons y también sirve para guardar hasta 4 juegos en simultáneo. Con uno de estos puedes mejorar el grip de la consola un montón gracias a su forma. Al mismo tiempo la proteges contra cierto tipo de caídas, pero también la haces un poco más grande, por lo que puedes llegar a perder algo de portabilidad. Lamentablemente otro punto que tampoco me gusta es que no se pueda dokear mientras tienes puesto el grip. Y aunque tenga un fondo suave y gomas laterales para no rayarla, la verdad no me convencen demasiado estas patitas superiores. Por lo que sí, podría recomendarla, pero solamente si tienes manos grandes, no te importa demasiado la calidad de construcción y por supuesto necesitas mejorar la ergonomía de tu Switch. ¿Comprar juegos de Nintendo Switch en AliExpress? Sí. Sé que puede parecer algo extraño, pero es algo que puedes hacer perfectamente ahora mismo. De hecho, recientemente se ha hecho bastante popular dentro de la comunidad debido a que en regiones como Hong Kong, los juegos cuestan muchísimo menos, incluso siendo el formato físico. Por lo que incluso si compras el juego y te viene en chino tanto el cartucho como su caja, al ponerlo en tu consola simplemente se cambiará al idioma de tu cuenta, ya que Nintendo Switch es una de esas consolas que no tiene bloqueo de región. En mi caso pedí Zelda Tears of the Kingdom, ya que fui bastante fan de Zelda Breath of the Wild y aún no lo había jugado. Me llegó con su caja en región Estados Unidos, ya que lo compré de esa forma en el momento, pero lo más normal es que si eliges el mismo vendedor que yo, te especifique en qué idioma va a venir tu juego. Pudiendo elegirla entre la región Hong Kong, algunos te muestran la opción de random y otros directamente la versión internacional en inglés. En cuanto al funcionamiento del juego, lógicamente es exactamente el mismo que en otras regiones. Cero problemas de compatibilidad, fallos o tampoco ningún tipo de error. Especial menciona juegazos como Super Mario Bros. Wonder y Mario RPG, que son juegos super nuevos, lanzamientos recientes de Nintendo y que se pueden comprar con muy buenas ofertas. Además de clasicazos como Mario Kart 8 y Zelda Skyward Sword, que están bastante bajos de precio. Aunque en realidad se pueden encontrar un montonazo de juegos más del catálogo de la Nintendo Switch. Todos con ofertazas impresionantes, y algunos de ellos incluso en versiones internacionales en inglés. Por último, una recomendación bastante personal, y es que uno de los mejores Joy-Cons alternativos que puedes comprar para Nintendo Switch son sin duda los Hyperion de Nixie. Joy-Cons que en esta nueva versión, que por cierto me recuerda mucho a los colores clásicos de Zelda, tienen mejoras importantes en sus palancas como los sticks con Hall Effect a prueba de Drift. Como les he mostrado en otras ocasiones, son mandos ergonómicos que cuentan con batería recargable. Tienen giroscopio y aunque añaden algo más de tamaño, hacen que la consola en modo portátil sea muchísimo más cómodo en manos grandes. Además de traer en caja un pequeño grip con el que puedes usarlo básicamente como un mando convencional en modo sobremesa. Sin duda alguna, bastante recomendables, aunque no tanto como dejar tu me gusta y suscribirte a este canal, el mejor canal de tecnología y gaming en español.